Fácil no es ningún partido de esta categoría, creo que lo más importante son los tres puntos que se han conseguido hoy, y bueno, ganar en confianza y sobre todo en tranquilidad. Tenemos que seguir trabajando para ir mejorando cada partido, hay que ir corrigiendo los errores, hay que ir buscando soluciones a esos errores y bueno, poco a poco el equipo va a ir a más. A través de la posesión hemos manejado bastante más rápido el balón y creo que eso es lo que ha abierto bastante los espacios. Hay que esperar, lo más importante es seguir sumando de tres en tres y bueno, a seguir trabajando para estar en lo más arriba en esta competición. Sí, ahora pensar en Liga, en un partido que va a ser muy difícil y bueno, hay que trabajar estos días para prepararlo. Es un fantástico futbolista con muchísimo gol y lo está demostrando. Además de eso es el volver a encontrarse con la victoria, son competiciones diferentes, el equipo siempre quiere conseguir los tres puntos y bueno, hoy lo hemos conseguido y es lo importante.